Música Autoridades y habitantes del norte del departamento celebran con alegría los avances que por una parte garantizan la totalidad de los recursos destinados a la pavimentación de la vía, el empate San José-San Bernardo-La Cruz-San Pablo-Higuerones y por otro la adjudicación de una de las cuatro licitaciones que contemplan ejecución de obras en algunos tramos del importante proyecto estratégico. En el caso nuestro, en el caso de San Pablo, Florencia 4.2 kilómetros ya se adjudicó y que los trabajos inician en aproximadamente 15 días, pues esa es una tranquilidad ya porque parte del tramo de la necesidad ya está cumplida. Con recursos del Sistema General de Regalías Departamental, por un monto superior a los 10.000 millones de pesos, la gobernación de Nariño adjudicó la obra para la pavimentación de dos sectores de la vía, en Patiguerones, principal proyecto de infraestructura vial de la subregión del río Mayo. Contamos con los recursos de parte de regalías que antes no contábamos y segundo, poder tener un ambiente de concertación y conciliación con el señor gobernador y con los alcaldes de la subregión del Mayo, quienes logramos acordar que gran parte de los recursos que nos tocaba la subregión del Mayo se invirtieran en esa obra. Hay que recordar que el costo total de la vía en Patiguerones alcanza los 120.000 millones de pesos. Esta obra contemplada en el contrato Plan Nariño ya cuenta con recursos garantizados por parte de la Nación por un monto de 100.000 millones de pesos y otros 20.000 millones de pesos son aporte del departamento con recursos del Sistema General de Regalías. ¡Gracias! ¡Gracias! Excelente respuesta recibió por parte de la comunidad tumaqueña la carroza Los Caminos de la Paz con la que la gobernación de Nariño participó del desfile principal de los carnavales de Tumaco. Cerca de 50.000 personas pudieron apreciar durante el recorrido el desfile de la carroza que como uno de los principales componentes contó con el acompañamiento de la agrupación de esa misma región, Changó, que puso a bailar y a disfrutar a los alegres tumaqueños y visitantes que no dudaron en exteriorizar sus emociones a su paso. Esta carroza lanzada el pasado 6 de enero durante el desfile magno del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto fue construida y concebida artísticamente por el maestro Holman Cabrera del municipio de Coaspud, Carlos Ama, con el valioso aporte de los maestros Manuel Guerrero Mora y Carlos Riascos y busca transmitir a través de símbolos, mensajes de justicia, verdad y reconciliación. Acerca del mensaje de la carroza, varios de los participantes del carnaval coincidieron en afirmar que la paz debe empezar a construirse por las regiones, escuchando y atendiendo el clamor de comunidades quienes padecen las duras consecuencias del conflicto armado. Colombia es un país que necesita paz, pero una paz verdadera, sí, una paz de verdad y no es una paz que nos sentemos a pensar simple y llanamente en escritorios, en mesas, es una paz que tiene que nacerle en el corazón a la gente, es una paz que tiene que la gente hacer conciencia de ella y empezarle a hacerle de todos los rincones de nuestro país para que realmente haya paz. Entonces el mensaje de esta carroza es hermosísimo, divino y esperemos pues que haya llegado y sirva y que carrozas como esta se sigan presentando con este tipo de mensajes, que viva Colombia y que viva la paz de Colombia. La carroza que hace parte de una gran estrategia de comunicación de la Agenda de Paz y Postconflicto para Nariño fue el primer paso para introducir el tema en el puerto nariñense. El próximo 19 de marzo en este municipio costero se iniciará la discusión de esta agenda, que luego será llevada a todo el departamento de Nariño para posteriormente poder contar con una mesa departamental de paz.